Yo soy pobre y te quiero, no tengo nada, no tengo dinero Y picando fuerte, aquí está, la ponenta musical Cacabé Cuántas veces he sufrido, en las calles he dormido, mírame No soy nada, un pobre hombre, que te ama Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Y porque el amor es todo, el amor es bello El amor es cacabé Oye, tú lo sabes, Víctor Javier Torres ¿Cuántas veces he sufrido? En las calles he dormido, mírame No soy nada, un pobre hombre, que te ama Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo 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 te amo Y nuevamente, para ti, chica del baile Te encanta, te encanta Cacabé, no te confundas Música ¿A dónde está la chica del baile? Quiero mirar su cara bonita Que levante la mano Porque yo, yo la sigo amando Quiero que grite muy fuerte Ella es la dueña de mi amor Música Eres la chica del baile Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño, mi amor Eres la chica del baile Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño, mi amor Atención, atención Yo quiero que bailes Sientas como es Este ritmo loco de Cascabel Yo quiero que bailes Sientas como es Este ritmo loco de Cascabel Tú, yo, Cascabel Tú, yo, Cascabel Y te canta, y te canta Armadito Música ¿A dónde está la chica del baile? Música Quiero mirar su cara bonita Música Que levante la mano Porque yo, yo la sigo amando Música Quiero que grite muy fuerte Ella es la dueña de mi amor Música Eres la chica del baile Te quiero, te extraño, mi amor Música Eres la chica del baile Te quiero, te extraño, mi amor Música Música Eres la chica del baile Te quiero, te extraño, mi amor Eres la chica del baile Te quiero, te extraño, mi amor Música Presentamos Al Drácula Música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Para todo el país Cascabel Para un saludo cariñoso Para Salta Salta la linda Nunca me creíste que yo te deseaba Anoche te amé, te hice el amor Y el cú, y el cú, y el cuello te chupé De mí te reías cuando yo te decía Te voy a chupar, te voy a chupar Tú no me creías Ahora tú lo sabes que soy Drácula 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 Y ahora tú no sabes que soy Drácula Ahora tú no sabes que soy Drácula Fuerza Tomás Y de cumbia se trata Cumbia Drácula Dale, 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 cacate Ahí va Cuando yo te decía soy Drácula Tú te reías, ahora estás llorando por culpa del chupongo Tu nombre te dejó, no llores por favor Yo te chupé el cu, el cu, el cuello Y lo hice por amor Ahora tú no sabes que soy Drácula 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 Somos Cascabel Cascabel Para que te pique Aquí está Cascabel La bolita musical Hoy quiero hacerte un regalo Pero tú no sabes Drácula Pero tú no estás Hoy es tu cumpleaños Y yo no puedo no olvidar Tú sabes cuánto te amo Y hoy me toca llorar El amor que siento por ti Dios Dios Te lo dará Te lo dará Y esto va Para el negro caica Muévete, muévete Sufriré Sufriré, lloraré, pero a ti no te olvidaré Sufriré, lloraré, pero a ti no te olvidaré Consentimiento Consentimiento Para Gilda Susana Donde quiera que estés Siempre escucharás Tu grupo Cascabel Cascabel Hoy quiero hacerte un regalo Pero tú Pero tú no estás Hoy es tu cumpleaños Y yo no puedo no olvidar Tú sabes cuánto te amo Y hoy me toca llorar El amor que siento por ti Dios Dios Te lo dará Sufriré, lloraré, pero a ti no te olvidaré 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 No llores No llores Amor No, por favor No, por favor Yo soy para ti Lo sabes Ese fue mi error Te engañé Me arrepiento yo No 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 Nunca más lo haré El dinero no vale Yo ya comprobé Y al verte llorar Entiendo que En el amor El dinero no vale No No Con amor Para ti Entro el río Te quiero Te amo Si te engañé Si te engañé Perdóname I love you I need you If I deserve you for me Perdóname Con mí Perdóname Me Para Carlitos Oscar Y Luis Berrucci, que te comparas y te comparas No llores Amor, no por favor Yo soy para ti Lo sabes, ese fue mi error Te engañé, me arrepiento yo No, nunca más lo haré El dinero no vale, yo ya comprobé Además de llorar Entiendo que En el amor El dinero no vale No Te quiero Te amo Si te engañé Perdóname I love you I need you I need you You forgive me Pardon me Andale Cacabel Música Música No debes llorar amiga Te lo entregabas todo Te rompió el corazón No mereces el perdón Música 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 No debes llorar amiga Solo trata de olvidar A ese hombre Música 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 No debes llorar amiga Solo trata de olvidar Música A ese hombre que jugó Música 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 Desde Argentina Para todo el mundo Cancabel No te confundas Tengo un dolor en mi pecho Por el daño que me has hecho ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Ahora me encuentro muy triste Tú me cambiaste, no sé ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Y creo Seguirás sufriendo Pero te ama Siempre fuiste infiel Infiel, infiel No te quiero más Infiel, infiel Siempre fuiste infiel Infiel, infiel No te quiero más Infiel, infiel Oye Javier A ti también te fijó El veneno tropical El veneno con sabor El veneno de Cascabel Para todas las infieles Ahí va Ahí va Vacila, vacila Johnny Orozco Ricardo y Nostrosa Papita Tengo un dolor en mi pecho Por el daño que me has hecho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Ahora me encuentro muy triste Tú me cambiaste No sé ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Fuiste infiel Siempre fuiste infiel Infiel, infiel No te quiero más Infiel, infiel Siempre fuiste infiel Infiel, infiel No te quiero más Infiel, infiel Siempre fuiste infiel Infiel, infiel Infiel, infiel No te quiero más Infiel, infiel Siempre fuiste infiel Infiel, infiel No te quiero más Infiel, infiel Todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo haciendo palmas La, 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 la Para el norte Para el sur La, 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 la Para el este Y oeste La, 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 la La Argentina Canta, la, 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 la Canta, la, la, la Y oeste Canta, la, 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 la Es difícil mi vida, sin tu amor moriría, lo sabes bien, me di cuenta mi amor, yo a ti te amo, siempre quise tenerte, si te vas me haces daño, lo sabes bien. La 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 la, yo te buscaré, la 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 la, y te amaré, la 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 la, yo te buscaré, la 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 la, y te amaré. Oye Armando, la mujer es que más se mueve ¿De dónde soy? La Argentina ¡Sí señor! Yo te quiero y te amo No te vayas mi amor Es difícil mi vida Sin tu amor moriría Lo sabes bien Me di cuenta mi amor Yo a ti te amo Siempre quise tenerte Si te vas me haces daño Lo sabes bien ¡Fuerza Huayde! ¡Eso, eso, eso! ¿Cómo? ¡Pícale, pícale, pícale! La, 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 la Yo te buscaré La, 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 la Y te amaré La, 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 la Yo te buscaré La, 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 la Y te amaré Úcate, pícale, 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 pícale Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones y otras despedidas Pero aquí olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recorro de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Tenlo por seguro Que si me lo pides, volveré atrás Hacia lo perdido ¡Lo sabes! Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones y otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca No, no, no Estoy tomando, tomando Para olvidar tu amor Si es que me ven borracho, perdóneme por favor Todos los días me embriago, tengo un tremendo dolor Si algo lo puede calmar, es este rico licor Pero no puedo entender, es que no puedo olvidarte Si es que me estoy matando, tanto beber y beber Pero por ti mi amor, yo quiero beber, yo quiero beber Ayúdame por favor, tú puedes volver, tú puedes volver Pero por ti mi amor, yo quiero beber, yo quiero beber Ayúdame por favor, tú puedes volver, tú puedes volver Todos los días me embriago, tengo un tremendo dolor Si algo lo puede calmar, es este rico licor Pero no puedo entender, es que no puedo olvidarte Si es que me estoy matando, tanto beber y beber Pero por ti mi amor, yo quiero beber, yo quiero beber Ayúdame por favor, tú puedes volver, tú puedes volver Pero por ti mi amor, yo quiero beber, yo quiero beber Ayúdame por favor, tú puedes volver, tú puedes volver Para que te sientas y te muevas Hola mi amor, ¿cómo estás? Dice la carta que te escribí Yo te quiero, yo te extraño, quiero tenerte cerca de mí Cada minuto que va pasando, tu ausencia me está matando Por eso yo te quiero, por eso yo te pido Que vuelvas mi amor Por eso yo te pido, que vuelvas mi amor Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve pronto Vuelve mi amor Hola mi amor, ¿cómo estás? Dice la carta, dice la carta que te escribí Yo te quiero, yo te extraño, quiero tenerte cerca de mí Cada minuto que va pasando, tu ausencia me está matando Por eso yo te extraño, tu ausencia me está matando Por eso yo te pido, que vuelvas mi amor Por eso yo te pido, que vuelvas mi amor Por eso yo te pido, que vuelvas mi amor Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Vuelve mi amor Vuelve, vuelve pronto Vuelve mi amor Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Para ti, para mí, para él Cacabeo, ándale, escúchame Vuelve, vuelve pronto Una tarde gris oscura Los vaqueros disputaban su amor Ese duelo pasional Terminó matando a los dos Música Y así fue Cuando ella nos vio Baleándose Muriendo por su amor Y así fue Cuando ella nos vio Baleándose Muriendo por su amor Música Es un duelo pasional Mujeres Música Ellos eran dos vaqueros Que amaban a la misma mujer Ella era muy bonita Pues a los dos les da su querer Una tarde gris oscura Una tarde gris oscura Los vaqueros disputaban su amor Ese duelo pasional Terminó matando a los dos Música Música Y así fue Cuando ella nos vio Baleándose Baleándose Música Muriendo por su amor Música Y así fue Cuando ella nos vio Baleándose Muriendo por su amor Música Baleándose Muriendo por su amor Música Música Gracias por ver el video